Abríse una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana puro amor, quiero ya no amarte, enterrar ese dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido un cambio en tu sinceridad, quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Y no, no cuesta nada si el amor no es perfecto, siempre y cuando sea honesto. Y no, no hay que pedir perdón, no es correcto, no puedo compartir lo que no se me dio. Yo, no soy la dueña de tu corazón, yo soy canzón en esta habitación. Quiero ya no amarte, enterrar ese dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido un cambio en tu sinceridad, quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. ¡Gracias!